¡Bienvenidos al mundo de Bale y Blade! El emocionante deporte que surge del vínculo entre el Blader y su Bale. Competidores de todo el mundo se entregan al límite para subir de nivel. Cada uno tiene su estrategia y procede de un lugar distinto. Pero todos los Bladers comparten el mismo sueño. Convertirse en el mejor entre los mejores y alcanzar la gloria en la Liga Mundial. Estamos en el Snake Pit demostrando a estos imitadores quiénes son los jefes. Contra Ojo Negro, Daigo fue a por todas. ¡No tengas miedo! ¡Mirad qué pasada su nueva jugada! ¡Golpe doble y volador! La verdad es que es demoledor. Tuve una premonición. Mis visiones no engañan. El destino no es algo que puedas predecir. Es algo que debes crear. ¡Esto será una broma! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanza! ¡Cierto! En la siguiente fase, Kuza destrozó a Ojo Gris de un solo golpe. Lo voy a llamar Impulso Gravedad. ¿Qué te parece? ¿Ese es el secreto? ¿Me ha vencido la gravedad? No exactamente. Te hemos vencido nosotros. Ahora es mi turno de entrar en acción. Hace frío aquí dentro, pero voy a calentar el ambiente a un millón de grados contra el Ojo de Tull, este. ¡Soy Ojo Azul! ¡Eh! ¡Fijaos en la trayectoria de Sombra de Valdrieg! Se está acercando muy deprisa. ¡Un final fuera de pista! ¡Un punto para Ojo Azul! ¡Qué decepción me ha llevado! No me puedo creer que lleves tanto tiempo con tu Bey y aún no la hayas dominado. ¡Oh! Creo que ahora lo entiendo. ¡Qué pasada! No tenía ni idea de que fuera posible. Sí que he tardado en darme cuenta. Vale, ya lo entiendo. Tengo que dejarte hacer sin intentar controlarte. Estamos listos para un nuevo inicio. Unidos no nos podrán parar. Venciendo a todos los rivales. Beyblade, vamos a triunfar. Hay que luchar por nuestro ideal. No abandonar jamás ni rendirse. Juntos ganar en la prueba final. Esto es Beyblade, post-evolution. Hay que luchar por nuestro ideal. No abandonar jamás ni rendirse. Juntos ganar en la prueba final. Beyblade. Beyblade, 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 post-evolution. Fuego secreto. Ojo rojo. Preparados. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. ¡Lanzamiento! Muy bien, vamos allá. Mirad qué velocidad ha cogido. Muy buena trayectoria. Un lanzamiento impecable de Ojo Azul. Acaba con él. Ahora. ¡Vamos, Valtryek! ¡Ataque resorte! Está haciendo retroceder a Valtryek. ¡Sigue luchando! Enhorabuena por escuchar por fin a tu Bey, pero es demasiado tarde. ¡Sombra de Valtryek! ¡Demuéstrele lo que puedes hacer! ¡Aguanta, socio! Perfecto. La victoria ya es nuestra. Esto no ha acabado aún. ¡No hemos venido aquí a perder! ¡Adelante! ¡No puede ser! ¡Sí! ¿Cómo es posible eso? Mirad quién ha decidido despertar por fin. ¡Increíble! ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡A por él! Fin explosivo para Génesis Valtryek. El vencedor es Balta hoy. ¡Tachán! ¡Así se hace, amigo mío! ¡Qué pasada! ¿Cómo se ha recuperado? Lo teníamos contra las cuerdas y ha conseguido restablecerse. El mérito es de mi compañero. ¡Oh, venga! Es imposible que hayas logrado esto sin hacer trampa. Creí en Valtryek y desaté toda nuestra fuerza. La victoria tenía que haber sido para mí. Mi lanzamiento fue tan bueno como el tuyo. ¡Oh, no! ¡Un momento! ¡No es justo! ¡No! ¡Puede que esa haya sido la mejor actuación de Valtryek! ¿Nos has estado ocultando algo? No es nada de eso, de verdad. ¡Estás lleno de sorpresas! Una nueva jugada necesita un nombre. ¡Sí! Yo la llamaría acelerando en el último segundo, aunque su potencia caiga en un lanzamiento. ¡Qué horrible sugerencia! Yo tengo una idea mucho mejor. Como contraatacas tras ser arrinconado, lo llamaría... ¡Tiro contra arrinconamiento! ¡En un estadio no hay rincones! ¡Pues a ver si se te ocurre a ti algo mejor! Rechazado. Ya lo tengo. Reinicio Génesis. ¿Eso es lo que te parece mejor? El criterio de Valtryek siempre es mejor. ¿Estáis de acuerdo? ¡De acuerdo! Los Bladers del Snake Pit ya han sufrido tres derrotas. Señor, déjeme a mí. Sé que los puedo aplastar. Solo tiene que decírmelo. Me toca. ¿Quién te ha pedido tu opinión? El ganador de cada partido se gana la opción de desafiarme en un combate. Esa fue la promesa que les hizo Astem. Es mi turno. Eso fue lo pactado. Lo mantengo. ¡Oh, no! ¡Es todo el sacado de mis pesadillas! ¡Eso de ahí es un estadio! Ajá. Desde luego lo parece. Oye, Guaquilla, ¿no es tu turno de combatir? ¡No! ¡Esto no es nada justo! ¡No lo voy a hacer! Sin duda no es tu día de suerte. Es una pena que te dé miedo las alturas. ¡No me digáis que a vosotros nos da miedo! ¡Es totalmente antinatural! Yo estoy en mi elemento. ¡Mi elemento! ¡Que alguien le diga que pare! ¡Que corre al aire! Guaquilla Murasaki. Estoy esperando. Me llamo Ojo Violeta y soy tu próximo rival. Chicos, mirad eso. Es la sombra de Wybron. Eh, oye, ¿quieres que te sustituya? No, ni hablar. Le voy a eliminar yo solo. Pues venga, adelante entonces. ¡Adelante! No me estás ayudando. Necesito hacerlo a mi ritmo. No sé yo qué pensar. Un consejo. No mires abajo. ¡No mires abajo! ¡Primer combate! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lanza! Esto no es tener competencia. ¡Espera un momentito! ¡Puedo aplastarte de verdad! Esto no me gusta. Mantén la calma. ¡Se puede oler tu miedo! Este estadio es el peor lugar de combate para alguien como él. Ya, pero es perfecto para mí. ¡Qué mala suerte! Eres patético. ¿Y tú te crees ser el digno poseedor de Tempest Wybron? Esto no puede ser una coincidencia. Me elegiste para este partido porque sabías que tenía miedo a las alturas. ¡He descubierto tu plan! Los mejores bladers se aprovechan de las debilidades de sus oponentes. ¡Olvídale! ¡No le hagas caso! ¡Céntrate e intenta usar el tiro a ciegas de Sue! ¡Que tú puedes! ¡Sí, haz caso al amo! Lo que decís suena todo muy fácil. Pero tenéis razón. No puedo hundirme bajo la presión. Tengo que mantener la cabeza alta. No puedo caer en la trampa. No voy a dejar que me hunda. Piensa en cosas felices, en un suelo firme, en arena bajo mis pies, en lo opuesto a caer al vacío. ¡Vale! ¡A ver de lo que eres capaz! ¿Hablas con alguien en particular? No ha servido de mucho tu arenga, ¿eh? ¡Es vergonzoso ver esto! ¿Y tú qué quieres? ¡Es él! ¿Qué pasa? ¿Por qué está aquí? No te metas. Esto no es asunto tuyo. Vencer a un rival de esta forma no tiene sentido. ¿Cómo dices? La victoria de un blader no cuenta salvo que se gane en igualdad de condiciones. No puedes darme lecciones como si nada. ¡Aprende a respetar! Vamos a resolver esto en el estadio. ¿Qué pretendéis hacer vosotros dos? Yo sigo aquí. Este es mi combate y nadie va a interferir, ¿vale? ¡Ojo rojo! Tú vas a luchar mano a mano contra mí. No te conviene subestimarme. Podrás pensar que soy débil, pero cuando me enfado es cuando mejor juego. Así me gusta, hablando claro. Olvida al otro y se centra en el pez gordo. ¿Estás preparado para sentir mi ira? Me temo que es todo mío. Sigue soñando. Me enfrentaré a los dos. ¿En serio? Estarás bromeando. No seas ridículo. Estoy esperando. ¿Vas a permitir esto, Astem? Me da igual. ¡Primer combate! ¿Quién va ahora? Voy a hacerlo yo. Yo también. ¡Guau! Esto no se ve todos los días. Un combate en grupo. Esto va a molar. Esperad, hazme un sitio. Esta vez no. Preparados, listos. ¡Tres, dos, uno! ¡Lanza viento! ¡Lanza viento! ¡Sprison está girando en sentido horario! ¡Escudo Tempe! Tu ataque no funcionará conmigo. Me has quitado las palabras de la boca. Se están neutralizando mutuamente. Sus estadísticas son casi idénticas. ¡Es la hora del contragolpe! No me lo puedo creer. Es imposible. ¿Cómo ha vencido a dos Bs a la vez? Eso sí que ha sido un caos. Fin explosivo de Legend Spryzen. La victoria es para Ojo Rojo. ¡Ojo Rojo! ¡Ese era mi amigo! ¿A dónde ha ido? Solo los más fuertes permanecen aquí. Esa es nuestra única regla. Yo he ganado. Y por eso Spryzen está conmigo. ¡Pero pertenece a Sue! ¡No lo hagas! ¡Devuélvelo! ¡Cuidado! ¡Tienes que mirar por dónde vas! ¡Voy a por ti! ¡Quedaos ahí! Mantendré mi promesa. Has vencido a tu Bey Sombra, así que lucharé contra ti. El poder de Ojo Rojo está a años luz de ellos. Sabemos cómo acabará esto. Sospecho que piensa destrozar sus sueños, haciéndoles ver lo débiles que son. Eso es muy duro, ¿no? ¡Qué ingenuo! Tienes mucho que aprender. Señor. Los dos vencisteis a Ojo Negro y a Ojo Gris. Podéis enfrentaros a mí. ¿Te refieres a los tres a la vez? ¡Yo me apunto, seguro! Me da igual qué tipo de combate sea. Voy a ganar y a recuperar a Spryzen. Primer combate. Esa posición solo significa una cosa. Va a girar en sentido antihorario. Buena observación, Daigo. Lo pillo. ¡No! ¡Nunca nos rendiremos ante ti! Justo antes de iniciar el ataque, iba descontrolado por su velocidad. En un combate en grupo tenemos ventaja porque podemos trabajar en equipo. Sí, eso es cierto. Ideemos un plan. Muy bien. Necesitamos un tiempo muerto. Solo un segundo. No tardaremos. ¿Qué estrategia estáis pensando hacer? Pues una estrategia... ¿No tenéis nada? Somos tres contra uno, así que vamos todos piu y luego pan. Y ya está. Bueno, vale, pero no lo llames estrategia. Yo tengo una idea. Doomsizer y Valtryx son de tipo ataque. Cognite, sin embargo, puede cambiar entre el modo ultraataque y el modo ultraenergía. Pero no sé cuál de los dos elegir. Un fuerte ataque podría hacer perder un montón de energía, Spryzen. Aunque gire en sentido antihorario, podría empezar a tambalearse. Entiendo. Entonces estás diciendo que nuestra mejor opción a la larga va a ser quien puede resistir más. Así es. En ese caso, usa el modo ultraenergía y luego toma el centro Kuza. Daigo y yo nos encargaremos de intentar desgastarle para ti. Buena decisión. ¿A que lo adivino? Vas a ir adelante a toda máquina. Sí. Preparados. Preparados. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Lanzo. ¡Cierto! Eso es, Sputknight. Domina el centro. Esta es nuestra oportunidad. Ataque resorte. Golpe doble. ¿Cómo ha esquivado eso? Usad las estrategias que queráis. Puedo veros las intenciones. ¡Contragolpe desátate! ¿Cómo consigue hacer eso? Ni lo sé ni me importa. ¡Sácalo de ahí, amigo! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ahora tiro ascendente! ¿Pero cómo? Tú eres el último que queda en pie. ¡Demuestra lo que vales! Esperaba este momento. ¡A por él, Valtryek! ¡Tiro rápido! ¿Eso es realmente lo mejor que sabes hacer? ¡No cedas nunca, compañero! ¿Veis eso? ¡Se está quedando sin energía! No, tú mira, no ha hecho más que empezar. ¡Es el momento de tu nueva jugada! ¿Oyes eso, Valtryek? ¡Reinicio Génesis! ¡Esto me gusta! ¡Solos tú y yo! ¡Explacen! ¡Tiro de hacha! ¡Victoria para Ojo Rojo con un fin explosivo! ¡En mis manos, Legend Spryzen se vuelve más fuerte cada día! ¡Explacen! ¡Explacen! Una actuación magnífica. Has controlado completamente todas las jugadas de este combate. La prueba de que eres el Blader más fuerte del Snake Pit. No volveré a enfrentarme a ellos. Sí, ya sé que no, porque sé que es lo que deseas realmente. ¡Ja, ja, 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 yeah, ja, 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 ja! Oooooooooh! ¡Eh! Por fin, ya era hora de que aparecieseis. ¿Dónde estamos? ¿Fuera? Pues sí, Einstein, estamos otra vez en la selva. Sin nadie más alrededor. ¿Y…? ¿Qué ha pasado con el Snake Pit? La pirámide ha desaparecido Yo caí por la misma rampa que vosotros y acabé en este claro No es la montaña rusa habitual La regla del Snake Pit Se quedan con los ganadores y echan a los perdedores Necesitan cambiar de reglas ¿Me oyes, Ojo Rojo? ¡No he acabado contigo aún! Se acabó, no derroches energía Lo bueno es que sabemos que Shu está seguro por ahí en alguna parte ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? No estuvimos a la altura para quedarnos allí y mira dónde estamos Tienes razón ¡No lo entiendo! Vale, Daigo, haz los honores Te lo explico, Shu debió de perder contra Ojo Rojo igual que nosotros Y lo echaron Correcto, le echarían de la pirámide Esperad, ¿estáis diciendo que Shu estará como nosotros? Eso es justo lo que estamos diciendo Él no es el tipo de persona que se rinda después de perder Habrá ido a alguna parte para entrenar más Lo que estaba pensando yo Y esté donde esté, estará subiendo de nivel Saldrá de esta con una nueva jugada al menos Yo no esperaría menos Sí, nuestro amigo no lo querría de otra forma Misión cumplida, ahora tengo que entrenar con mi Bey Así que larguémonos de la selva Por mí vale, supongo que tú sabrás cómo volver Te equivocas como de costumbre Yo os guiaré Espera, tú no eres... Me llamo Boa Me han pedido que os haga de guía para salir de aquí y llegar a vuestro avión Me da un poco de envidia que pudierais enfrentaros a Ojo Rojo No me puedo creer que me venciera dos veces Yo debería llevarme el premio a la desgracia Todos nos merecemos una medalla de esas ¡Hey! ¡Animaos todos! ¡Ha estado guay! ¡Animaos! Además, todos ganamos un combate ¡Todos menos yo! Seguid recto a partir de aquí Perfecto, muchas gracias por tu ayuda Yo también me haré más fuerte Igual que Ojo Rojo Cueste lo que cueste ¡Sé que estás ahí! ¡Eh! ¡Me oyes! ¡Esto no ha acabado aún! ¡Ojo Rojo! ¡Es imposible que pueda oírte! Si esto se abriera, podría oírme ¿Has oído hablar alguna vez de la presión en cabina? ¿Entonces qué sentido tiene que haya una ventanilla? ¡Qué raro! ¡Está cerrada también, Val! ¡Dejad de quejaros de mi avión! Voy a ir a por ti ¡La próxima vez no te vas a librar tan fácilmente! No, es verdad, no bromeo Encontramos una pirámide en la selva Dentro había unos bladers enmascarados Que querían combatir contra nosotros Y eso hicimos Ojo Rojo era el más duro Porque tenía a Spryzen Presenté batalla, pero perdí Ya, y seguro que viste un unicornio Bonita historia ¡No te lo tomes a risa, amigo! ¡Que es verdad! No os preocupéis, yo os creo Gracias, Kid Ah, y cuando estábamos allí Se me ocurrió hacer una jugada nueva ¿Sí? ¿Y cómo es? ¿Preparados? Se llama Reinicio Génesis Escuchad esto Cuando Valtryx emplea el límite Coge una velocidad descomunal Y ¡Brum, bum, bang! ¿Has conseguido captar mi atención? ¡Ahí viene! ¡Observad! ¡Demuéstrales lo que haces, Valtryx! ¡Un momento! ¿Tienes que solucionar problemas técnicos? ¡No! ¡Piu! ¡Eso tendría que haber hecho! Suena muy bien En teoría ¡Funciona! Lo vi con mis propios ojos Voy a dominarlo Y demostraros que os equivocáis Ahórrate la chulería para cuando te salga Actos más que palabras ¡Acepto el desafío! ¡Chicos! ¡Tenemos un problema! He estado intentando decírtelo Si no cambiamos de rumbo El Becesol va por mal camino Yo creo que estamos cumpliendo Sí, de acuerdo Hemos conseguido entrar en la Liga Mundial Pero casi fracasamos Solíamos ser los favoritos Pero ahora nos clasificamos por los pelos Eso era porque entonces teníamos a Free Era por mucho más que eso Piensa en nuestras tradiciones Y en lo fuertes que nos hacían Eso ya son cosas del pasado Puede que no te guste la dirección que estoy tomando Pero dejemos claro esto Con mi liderazgo Este equipo llegará a lo más alto No puedo decirte lo decepcionante Que me resulta que creas eso ¿Ah? Últimamente has ignorado casi todas mis recomendaciones ¿Cómo puedes decir eso? Estoy centrada en hacer lo que sea mejor para el club Intento pensar en nuestro futuro Puede que a veces no estemos de acuerdo Pero yo siempre tengo en cuenta tus consejos Mal asunto Sin duda parece algo serio Menuda discusión tienen Y además justo antes de que empiece la Liga Mundial Tienes que admitir que las cosas han cambiado radicalmente Apenas reconozco la organización Quizás sea el momento de que me vaya No seamos drásticos Podemos solucionarlo hablando Por favor, piénsatelo Si me disculpas Hola, Tred ¿Hay algo que quieras contarnos? ¿Sabes dónde está Valt? Vengo de muy lejos para verle ¿Crees que puedes entrar así como así? Anda, ven ¿Eh? ¿Qué pasa? Dímelo con palabras No me gusta la mímica ¿Te importa explicarme a qué viene esto? A que ya que estás aquí ¿Por qué no te enfrentas al mejor? Vale Reconocerías a Zumba en cualquier sitio Encantado de conocerte Se siente lo fuerte que eres ¿Quién es un Bey poderoso? ¿Quién es un Bey poderoso? Eso es, tú lo eres ¿Ya has acabado tus bobadas? Ya está bien, ¿vale? Nadie te ha dicho que tuvieras que inspeccionarlo ¿Vamos a combatir o no? Tú debes de ser Silas He oído hablar mucho de ti Muéstrame lo que sabes hacer ¿Eh? ¿Pero ese no es Cusa? Un golpe de suerte no está mal ¡Ja! Tú tampoco lo haces nada mal Ya, ya Dime algo que aún no sepa Aquí esperamos Oye, ¿y si está a su altura? Otro empate, ¿eh? ¿Quieres la revancha? Por supuesto que sí ¡Revancha! Esa voz me resulta familiar A todo o nada El que gana el punto gana ¡Pero si es él! ¡Ja, ja, ja! ¡Lanza! ¡Muelto! ¡Sin piedad! ¡Ataca! ¿Veis? Lo sabía ¡Bueno oído! Está enfrentándose a Silas Sí, pero ¿por qué? ¡Vamos! ¡Nudo ciclón! ¡Tiro eternidad! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Otro empate! Sigues aguantando, ¿eh? ¿Esperabas algo diferente? Me parece que los rumores sobre ti no iban desencaminados Sí se supone que eso era un cumplido ¡Es hora de ponerse serios! ¡Sí, cuando quieras! ¡Kuza! ¡Me alegro de verte, Val! ¡Hola! ¿Qué tal, amo? ¿Qué tal? ¡Cuánto tiempo, amigo! Tampoco hace tanto Acabamos de estar con él en México Eres el mejor líder del Top One ¿Qué te trae por el BC Sol? Algo muy simple Quiero ser vuestro nuevo miembro del club ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? Ya, no os lo esperabais, ¿verdad? Oye, aquí no somos muy aficionados a las bromas Bueno, es saberlo, pero esto no es una broma Voy en serio Había pensado que sería divertido pasar más tiempo juntos ¿Os parece bien a vosotros? Pues parece que habla en serio La mejor idea que has tenido en tu vida Ahora nadie podrá con nosotros dos ¡Exacto! ¡Que sea con nosotros tres! ¡Me apunto! ¡Sí! ¿Ya es parte del equipo? ¿Así de fácil? No, pues claro que no Espera, tenemos un asunto pendiente por resolver ¿Lo pillas? ¿A qué estamos esperando? Este entrenamiento no se va a hacer solo ¡Vamos! ¡Os echo una carrera! ¡El perdedor hace flexiones! ¡No seré yo! ¡No, esperad! ¡No podéis dejarme tirado así! Nos estaba contando ahora cómo dejó el Top One Todos lo entendieron No me guardan rencor ni nada Además, saben que cuando me decido por algo No se puede discutir conmigo ¿Qué dices, Chris? ¿Vas a dejar que se una a nosotros o qué? ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Y yo voto por que se quede! ¡Sí, yo también! Por lo que veo, vas en serio Nunca había ido más en serio De acuerdo entonces, ya has demostrado tu valía Y tenerte con nosotros será una gran ventaja Valt, Rantaro, Silas y ahora Kuza Con una alineación así, podríamos ganar la Liga Mundial ¿Has oído eso, amigo? ¡Sí, gracias! ¡Ya lo había dicho yo! ¡No os voy a decepcionar! ¡Bienvenido a bordo! ¡Oh, cielos! Deberías haber elegido tus palabras con más cuidado Has sido muy desconsiderada ignorando a Stan de esta forma Estás perdiendo el control ¿Stan? ¿Estás ahí? Voy a entrar Ange No habrás visto a Stan, ¿verdad? Pues sí, pasó por aquí, hará un par de minutos Cogió el almuerzo y se fue enseguida ¿Por qué? ¿Ocurre algo? No No deberían celebrar reuniones importantes durante el almuerzo Valt, Rantaro, Silas y Kuza Ya no necesitamos a Stan Con una alineación así, podríamos ganar la Liga Mundial Antes de que llegaran los novatos, éramos Free, yo y Django Nosotros llevamos al equipo a lo más alto ¿Stan? ¿Dónde estás? Déjame en paz ¿Stan? ¿Cómo he podido decir eso? No estaba pensando Has sido muy desconsiderada ignorando a Stan de esta forma Esa no era mi intención ¿Eres tú? ¿Eres tú? Me has dado un susto tremendo Veo visiones Un momento Sí ¡Ya lo tienes! Me parece que he ganado yo ¡Free! ¡Qué difícil es ganarte! ¿Quieres otra? ¡Tres Dos Uno ¡Lanza Neto! Parece que alguien sigue usando este estadio ¿No cambiarás de idea? No, he fichado por los Raging Bulls Pero el Vez de Sol no será lo mismo sin ti Sí, es verdad ¿Entonces por qué te vas? Supongo que por eso ¿Ah? Pues sí, piénsalo Sin mí harás lo que sea necesario para que este sea un gran equipo Tenía razón Hemos tenido que cambiar las cosas Hemos mejorado mucho Pero... También hemos perdido a amigos ¿Y tú qué opinas? Me quedo con este cuarto Mirad, es enorme Es increíble Hasta la cama es enorme Buena elección, amigo Y lo mejor es que incluyo un compañero alucinante ¡Perfecto! No podría pedir más ¡Bomba, bomba! ¿Qué es todo este escándalo? ¡Bajad la voz! ¡Ah, hola Silas! Mira cómo mola el cuarto que tengo Perdona, pero este es mi cuarto Así que si no te importa ¡Lárgate! ¡Paz, compi de cuarto! ¡Eso ni lo sueñes! ¡Qué pasada de almohada! ¿Se amoldará mi cabeza? ¡Espera, qué! ¡Es mía! ¡Este día va empeorando por momentos! ¡Lanzamiento! ¡Persíguelo, Valtryek! ¡Sácalo del estadio, Cognaid! ¡Cómo mola es la jugada del equilibrista! ¡Esto va a ser total! ¡Vamos, alto juguardo floja! ¡Hey! ¡Un punto para Alter Cognaid por un final fuera de pista! ¡Oh, este chico nuevo es alucinante! ¡Sí, ya te digo! ¡Ha ganado incluso a Valt! ¡Espera! A ver, ¿no te has olvidado de algo importante? No sé, ¿tú crees? Me retaste y te marchaste antes de acabar Pues acabémoslo, ¿quieres? ¡Sí, obviamente! ¡Un segundo! Él y yo estábamos en pleno partido ¡Ponte en la cola, amigo! ¡No, ponte en la cola tú! ¡El efecto Kuzha! ¡Yo también quiero! ¡Aprende a estar en tu sitio! ¡Yo también quiero participar! ¡Atención, por favor! ¿Alguien ha visto a Chris? No la encuentro por ninguna parte Stan, ¿tú sabes algo? ¡Chris! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Chris! ¿Dónde te has metido? ¿Por qué quieres buscar en el bosque? Porque sé que ha venido a buscarme Estaba disgustado y necesitaba estar solo Por eso decidí esconderme Yo reconozco este lugar ¡No corras! ¡Espera! Ya se ha ido ¡Chris! ¡Chris! ¡Estás aquí! ¿Estás bien? ¿Ah? Te estábamos buscando ¿Dónde estoy? Oh, ya lo recuerdo Debí de quedarme dormida Sin duda Oí que habías venido al bosque Y pensé que te encontraría aquí ¿Eres tú el que ha estado usando este viejo estadio? ¡Chris! ¡Chris dijo que podía usarlo Y pensé ¿Por qué no? ¿Eso te dijo? ¿Fue él quien te trajo aquí? ¿Significará eso que él... ¡Mirad! ¡Ahí está! ¿Estás bien? Estoy bien, de verdad Siento haberos preocupado Al parecer solo se había echado una siesta ¡Qué raro! Eso no parece normal en ti, Chris ¿Qué es esto? No sabía que existiera este lugar Era el lugar de práctica secreto de Free Eso explica mucho Stan Te debo una disculpa Dije algo sin pensarlo y herí tus sentimientos Espero que puedas perdonarme No es necesario disculparse Stan Lo que quiero decir es que Me he dado cuenta de que Kuza está a un nivel superior al mío ¡Es más fuerte! Pero no por mucho tiempo Hace que me entren ganas de mejorar Necesito crecer como Blader Ayúdame Dame la oportunidad de transferirme ¿Ah? ¿Pero a qué viene eso? Quiero entrenar más e ir ascendiendo desde abajo Y después ¡Aplastaros a todos! ¿Cómo puedes? A partir de ahora ¡Vosotros sois el enemigo! ¿Enemigo? Pues que sepas que vas a tener una dura competencia ¡Tienes tarea por delante! ¡Nos enfrentamos cuando quieras! ¡Lo mismo digo! Nuestro equipo ha cambiado mucho desde que reclutamos a Valt No sé cómo Pero es como si Free supiese que esto iba a pasar ¿Sabes qué? Mi padre es instructor en un Bay Club de Brasil Se llama LSB Ríos Deberías ir allí a conocerlo ¿Venga ya en serio? Y es un equipo bastante bueno ¿Crees que podrías recomendarme? Tú me apoyas a mí y yo te apoyo a ti No sé tú, pero yo no tengo sueño aún ¿Qué quieres? ¿Qué te parece un último partido, Stan? Oye, Valt Quiero ver si consigues hacer reinicio Génesis esta vez Tú lo has querido No te cortes conmigo ¡Esto va a molar! ¡Voy a ir a por ti! ¡Pues venga, vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Crees! Las tradiciones no son dormirse en los lombrenes Se renuevan día tras día ¡Vamos! Esas palabras son de tu abuelo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, Trad! Él fue un sabio propietario del equipo Pero lo lejos que llegues dependerá de ti ¿Te vas? Pues sí Gracias por todo lo que has hecho ¿Qué es esto? Te he reunido los datos de combate Y las características de cada Blader del B.C. Sol Me mudo a América La próxima vez que me veas, seré un rival Adiós Hoy ha sido un día agotador ¡Quiero recuperar mi vida! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!